Bendito es el Señor porque escuchó mi voz De todas mis angustias me libró Dichoso fue aquel día en que confié A mi alma fue refugio salvador Pusiste tu morada en mi corazón Atento está tu oído siempre a mi clamor En ti está mi confianza, mi fe y esperanza Mi pronto auxilio eres, oh Señor En ti está mi confianza, mi fe y esperanza Mi pronto auxilio eres, oh Señor Bendito es el Señor porque escuchó mi voz De todas mis angustias me libró Dichoso fue aquel día en que confié A mi alma fue refugio salvador Pusiste tu morada en mi corazón Atento está tu oído siempre a mi clamor En ti está mi confianza, mi fe y esperanza Mi pronto auxilio eres, oh Señor En ti está mi confianza, mi fe y esperanza Mi pronto auxilio eres, oh Señor Pusiste tu amor Pusiste tu morada en mi corazón Pusiste tu morada en mi corazón Atento está tu oído siempre a mi clamor En ti está mi confianza, mi fe y esperanza Mi pronto auxilio eres, oh Señor En ti está mi confianza, mi fe y esperanza Mi pronto auxilio eres, oh Señor Mi pronto auxilio eres, oh Señor Mi pronto auxilio eres, oh Señor Gracias por ver el video